Detrás del tiempo me instalé, ya ves, no me quejo ni me quejaré Ni sé, no recuerdo si alguna canción son hoy mi premio de consolación Y tú, ¿qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue aquella chica del bar? Los he prohibido preguntar, muy bien, seré sincera Cubrí mis ojos con mis manos y luego imaginé Que estabas ahí de pie disimulando por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias que tus manos son tiemblas y me escuchan hablar Sin ti ya no podré escuchar a la buena vida más Volver a reírme de aquel final en el que el bueno acaba mal Sin ti ya no regresaré al lugar donde te conocí Los he prohibido recordar, muy bien, seré sincera Cubrí mis ojos con mis manos y luego imaginé Que estabas ahí de pie disimulando por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias que tus manos son tiemblas y me escuchan hablar Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias que tus manos son tiemblas y me escuchan hablar Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas y vamos a bailar tú y yo Cuánto tiempo juntos y ahora te tienes que ir Éramos muy niños cuando allí te conocí Te veo jugar Y el silencio hablar Cómo me gustaba tu carita al bostezar En nuestro rincón Sigue aquí el sillón Donde me leías al dormir Siempre estabas junto a mí En mi mente revolviendo todo Y esperando verme sonreír Oh soledad Dime si algún día Entre tú y el amor o en amistad Vuelve conmigo a dibujar las olas del mar Dame tu mano una vez más Dame tu mano una vez más Escapábamos de todo y me invitabas a pensar Me ayudabas con tus juegos a pintar la realidad Siempre fuiste fiel Siempre fuiste fiel Transparente fe Los mayores dicen que de tú me enamoré En nuestro rincón Sigue aquí el sillón Donde me leías al dormir Siempre estabas junto a mí En mi mente revolviendo todo Y esperando verme sonreír Oh soledad Dime si algún día 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 habrá Y entre tú y el amor buena amistad Vuelve conmigo a dibujar las olas del mar Dame tu mano una vez más Ushalala, ushalala Ushalala, ushalala Ushalala, ushalala Ven, acércate Ven y abrázame Vuelve a sonreír A recordar París A ser mi angustia Déjame pasar Una tarde más Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo y regalarte mi cariño Darte un beso, ver tus ojos Disfrutando por los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Ven, te quiero hablar Vuelve a caminar Vamos a jugar Vamos a jugar El juego en el que yo Era tu princesa Ven, te quiero hablar Ven, hazlo por mí Ven, hazlo por mí Ven, hazlo por mí Vuelve siempre a mí Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo y regalarte mi cariño Darte un beso y ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay lugar No hay lugar Que nada me da El tiempo que pasé Andando por tus calles Junto a ti Ven, quiero saber ¿Por qué te fuiste sin mí? Siempre Siempre tuve algo que contarte Dime dónde has ido Dónde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso y ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay nada que Me haga olvidar El tiempo que ha pasado ya No volverá No hay nada más Adiós mi corazón No hay nada más No sé si a mí me recuerdas, nos conocimos al tiempo, tú a un mar y al cielo, ¿quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento, aunque fuera el primero. Y lo guardara para mí, si pudiera volver a nacer, debería cada día amanecer, sonriendo como cada ave, como aquella ave. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo, voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida, mucho que pasen los años de largo en su vida. El día de la despedida. De esta playa de mi vida, te hice una promesa, volverte a ver así, más de 50 veranos. Hace hoy que no nos vemos, ni tú, ni el mar, ni el cielo, ni quien me trajo a ti. Si pudiera volver a nacer, debería cada día amanecer, sonriendo como cada ave, como aquella ave. Te voy a escribir. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo, voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida, un día verás que este loco de poco se olvida. Por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años de largo en tu vida Tu edad, tu edad Tienes talento, cultura, manos bonitas, estudias francés Cantas, actúas y pintas, escribes poemas, todo lo haces bien Has nacido artista, lo sé, se te nota en la cara, tienes mucho poder Irme aquí abajo y verás, cómo cambia tu vida, es muy fácil ganar Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión Eres facturas de alcohol, una foto rosa, una flor sin olor Piensa en qué vas a gastar, todo ese dinero, qué vas a ganar No sabes cuánto te admiro, te aplaudo, te miro y te escucho también Nunca olvides quién te ayudó, quién estuvo contigo, quién te enseñó No dejes que nadie al pasar, te mire a los ojos, tú debes mandar Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión Eres facturas de alcohol, una foto rosa, una flor sin olor Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión Eres facturas de alcohol, una foto rosa, una flor sin olor Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión Eres facturas de alcohol, una foto rosa, una flor sin olor Eres facturas de alcohol, una flor sin olor Ayer está permitido, levantarse es una obligación Detrás del número cero, la luz ya se nos apagó Más allá del humo de enero y con la vista puesta atrás Te verás en un espejo con tu futuro detrás Y ahora mismo están durmiendo en su cajón Cada beso, cada flor, cada cañón Dicen que dicen, que anuncian que existe Un peculiar vegetal ¿Qué hacer que te rías de la bruja de tía? ¿Cómo la cebolla de llorar? Bajo la luz adecuada, todo es mejor Lo que hace bello al desierto es que guarda agua en su interior Piensa en lo lejos que estaba la luna y lo imposible de llegar allí Y ahora con una simple escalera cualquiera puede ir a dormir Y ahora mismo están durmiendo en su cajón Cada beso, cada beso, cada flor, cada canción Dicen que dicen, que anuncian que existe Un peculiar vegetal ¿Qué hacer que te rías de la bruja de tía? ¿Qué hacer que te rías de la bruja de tía? Un peculiar vegetal ¿Qué hacer que te rías de la bruja de tía? ¿Cómo la cebolla hace llorar, hace llorar? ¿Qué hacer que te rías de la bruja de tía? ¿Qué hacer que te rías de la bruja de tía? Ahora para algo completamente diferente ¿Qué hacer que te rías de la bruja de tía? ¿Qué hacer que te rías de la bruja de tía? ¿Qué hacer que te rías de la bruja de tía?